que estamos con esto de dar clases y bueno, un gozo para nosotros, por supuesto, cada día tenerlos aquí, muchos de ustedes que los estamos viendo ahora en pantalla, los que tienen la cámara prendida los estamos viendo a todos, ¿ok? Gracias a Dios tenemos unas, vamos Carlitos todavía ahí, tomando mate, Córdoba, muy bien, qué bueno, qué bueno poder compartir, estar hoy aquí, estamos contentos viéndolos, por ahí al principio, bueno, estamos porque los estamos mirando, estamos ahí, ¿no? Los estamos mirando y bendiciendo, vamos ahora a colocar este tiempo delante del Señor, un tiempo donde acá venimos a traer una palabra, una enseñanza como cada vez que Dios nos da la oportunidad de poder estar impartiendo y poder estar dando de lo que Dios nos ha dado. Así es. Vamos ahora. Acompáñenos en esta oración, usted ya sabe cómo es esto, usted no es un espectador, usted es un protagonista, aquí viene usted a llave para las naciones a ser un protagonista de lo que Dios quiere hacer con usted y a llave para las naciones, nosotros lo acompañamos para que usted sea la mejor versión de usted mejore en cuanto a a oír, a oír al Señor, en cuanto a oír esa voz profética y en cuanto, cuántos saben que algunos se quedan en oír y no pasan a lo próximo. Cuántos saben, cuántos aquí de llave dicen, la palabra de llave para las naciones, obediencia. Si tú no estás entrenado en obediencia, ¿quién fue el más entrenado en obediencia que existió? Hasta la muerte. Obediencia hasta la muerte en muerte y cruz. Entonces la palabra obediencia no se nos ocurrió a nosotros. La palabra obediencia es un requisito para que tú puedas caminar las cosas de Dios, lo que Dios tiene para tu bien. Es un requisito. Y la obediencia no es a solas con el Espíritu Santo. La obediencia es también con las autoridades que Dios ha colocado sobre tu vida. Vamos a orar. No quiero profundizar en estos temas. Ustedes saben, nosotros estamos, por supuesto, que creemos, tenemos y es absolutamente necesario una intimidad con el Espíritu Santo para poder oírlo. Pero también el diseño de iglesia que Jesucristo estableció está apoyado en los ministerios que él constituye para llevar adelante la iglesia. Si tú no necesitarías autoridades, si tú pudieras llevar tu vida espiritual a las horas con el Espíritu Santo, no existiría iglesia. Porque si no, la iglesia es un capricho de los pastores. ¿Cuántos creen que la iglesia es un capricho de los pastores? No es un capricho de los pastores, es un diseño de Jesucristo para ayudar a los santos para su crecimiento espiritual, para la obra. Entonces resulta que el diseño de Cristo tiene un diseño de autoridades, de ministerios, llamado por él, constituido por Jesucristo. Que ahí vamos creciendo en la estatura espiritual para ayudar, ayudarnos mutuamente y ayudar a todos los que el Señor traiga. El rey es una estructura humana, humana, encarnada en ministerios para llevar adelante la obra de Dios en las naciones de la tierra. Esa es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que él mismo constituyó y el mismo es el que lleva adelante. Dios tiene autoridades y esas autoridades están para bendecir y para guiar a su pueblo. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que tienen un pueblo, que Dios les ha dado la bendición de guiar al pueblo. Y sé también que no fue algo que se le ocurrió a ustedes, sino que es un llamado de Dios. Porque a veces se habla como que uno es pastor porque se le ocurre. No. Hay llamado de Dios para la ejecución ministerial. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Un tiempo precioso, un tiempo de deleite. Un tiempo donde venimos delante de ti, Señor, para recibir ese direccionamiento, esa palabra, para recibir esa revelación, esa comunión, esa intimidad contigo, Señor. Para oír lo que tú tienes, Señor, para hablarle a tu pueblo, lo que tú tienes para direccionar, lo que tú tienes para consolidar, lo que tú tienes para direccionar, para profundizar, Señor. Ese crecimiento espiritual que permita a cada uno, Señor, de los que hoy, hoy y cuando tengo que escuchar la clase, pueda recibir lo que necesita, Señor Espíritu Santo. Tú decodificas, tú le hablas a cada uno, según su necesidad. Ahora, usted diga, yo ahora dispongo mi mente, dispongo mi corazón, dispongo mi espíritu, para poder recibir un direccionamiento, para poder recibir de Dios, para poder sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que es el que respalda, que es el que nos deja la seguridad de que está Dios en el asunto. Se llama discernimiento espiritual. Si tú puedes tener esa sensibilidad con el Espíritu Santo, porque la palabra es Espíritu, tú puedes discernir qué palabra viene de la boca de Dios y qué palabra viene del hombre. Señor, agudiza, Señor, y ayúdanos a poder profundizar ese discernimiento espiritual, para poder entender, no por dogma, no por dogma, no por lo que me enseñaron de lo que alguien vivió hace 100 años atrás, sino poder discernir espiritualmente lo que proviene de ti. Aunque muchas veces, mi dogma religioso sea desafiado, espero que en mi espíritu yo pueda entender qué proviene de ti. Dígale ahí, órale a Dios, y dispóngase a escuchar. Cosas que tal vez no sean las que usted escuchó toda su vida. Eso es llave para las naciones. Es un ministerio que viene a romper religión. Por lo tanto, es muy importante que usted disponga su espíritu. No en el dogma, digo, no en el espíritu de Grecia, no en lo que yo aprendí o me he enseñado, sino en un discernimiento espiritual, alineado del Espíritu Santo de Dios, para poder desarraigar conceptos, desarraigar dogmas, que no es lo que Dios está hablando hoy para las naciones de la tierra. Gracias, Señor, que damos por este tiempo. Amén. 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 Qué bueno poder estar en esta clase magistral, donde vamos a estar, por la palabra, viendo un tema que es bastante importante, pero que a la vez es muy cuestionado, y es acerca de qué dice la palabra, o cómo es caminar o transitar bajo un mentoreo o bajo un direccionamiento, y cómo podemos tomar cada ejemplo que haya ido, cada parámetro que nos coloca la palabra, para nosotros asimismo poder estar seguros, con ella, con la palabra, con el tratamiento. Pero muchas veces nos encontramos personas que manejan todo a solas con el Espíritu Santo, sin un mentor, sin un pastor, sin una cobertura, y esto les ha llevado a poder establecer cosas, muchas veces, o en todos los casos, pero sí en una gran mayoría de los casos, que pueden provenir del alma, de su alma, y que pueden estar basadas en interpretaciones que vienen por creencias, por dogmas, por religiosidades, por falta de conocimiento, interpretaciones que no vienen en la profundidad, o en la revelación, que es en el Espíritu Santo, o en ese Espíritu correcto, entonces, cuando nos manejamos, o las personas que se manejan así, que no tienen, o que no creen necesario, que tener una cobertura, o tener un mentoreo, o ser llevados, en ese ejercitar, de poder instalar una vida en el Espíritu, se pueden estar encontrando, con toda una cantidad de desafíos, que no son necesarios, o con una cantidad de pruebas, traídas a la familia, a la finanza, a la salud, que no debe de ser, entonces, esto entra a convertirse, en un mal testimonio, porque la familia, o la gente que está alrededor, empieza a ver algo, que no atrae, porque, ¿quién quiere estar, en ruina, en enfermedad, en separaciones, en divisiones, en precios, en pobreza, nadie, entonces, cuando queremos hablarle a la gente, de ese Jesús, con el amor que tenemos, muchas veces estamos, con esa primera pasión, que no nos importa, cómo se ve a todo alrededor, la gente, que no está, en nuestra pasión, que no está viviendo, lo que nosotros estamos viviendo, que ve, lo exterior, está viendo, cómo estás tú, cómo te comportas, y qué es lo que hay, a tu alrededor, entonces, el querer convencer, a la gente, a través, de unas palabras, que no tienen, un peso, espiritual, que no tienen un respaldo, se ha convertido, para muchos, en un boicoteo, de llevar la gente, a Dios, y lo que hacen, es alejarlo, no sé si usted, está entendiendo esto, si a usted le ha pasado, que muchas veces, queriendo traer, su familia, o queriendo traer, gente a Cristo, usted lo que ha hecho, es alejar, porque la gente, porque la gente, ve, lo que usted está viviendo, y se vuelven, olvidadizos, de lo que usted, le quiere decir, porque lo que usted vive, se convierte, en algo tan fuerte, que lo que usted, quiere anunciar, lo, se ve opacado, o se ve, engañado, por todo eso, entonces, hemos estado nosotros, en este tiempo, a través de la asignación, que Dios nos ha dado, llevando, un mensaje, y una enseñanza, a través, de lo que está establecido, podemos encontrar nosotros, que, hay personas, que tuvieron un mentoreo, y, no, no por tener un mentoreo, por tener alguien, que te esté guiando, te vas a librar, de entrar en pruebas, y situaciones, no, al contrario, vas a entrar, pero vas a tener, quien te esté, guiando, y quien te esté, conteniendo, en aquellas, en aquellas dificultades, y llevándote, ¿a qué? a que vivas, una vida de propósito, pero también tenemos, aquellos, que no han tenido un mentoreo, y cómo han hecho las cosas, las han hecho bajo, bajo una, un pensamiento, que vino de su alma, y dijeron que era de Dios, y que esto terminó, en cosas desafortunadas, vamos a ir a la palabra, y vamos a ver, cómo es con mentor, y sin mentor, cómo es, bíblicamente, qué ha pasado, y podemos decir nosotros, si eso rige hoy, todo el tiempo, y en todo momento, si tú tienes, alguien que te va, direccionando, te puede llevar, a que puedas conquistar, un carácter, y una madurez, para luego, tú también ser, de referencia para otro, cuando me están entendiendo, entonces, en la vida espiritual, el creer, que solamente, es decir, es que a mí, el Espíritu Santo, también me habla, es que yo no necesito, quien me corrija, es que yo, a mí, el Espíritu Santo, me dice, eso, es algo, que es, muy frecuente, escucharlo, pero, ¿quiénes lo dicen? aquellas personas, que, mayormente, no tienen una conquista, importante del Espíritu, ¿cuántos están entendiendo? usted escucha de esto, personas, que dicen, que escuchan a Dios, que dicen, que tienen una economía, grande con Dios, pero están en ruina, están en enfermedad, están en persecución, están en división, están en escasez, ¿cuántos están acá? pero cuando usted encuentra personas, que se han dejado ya, que han tenido un espíritu enseñable, e inofendible, que han tomado, una, un, han tomado, lo que alguien, a través de su liderazgo, le ha, le ha ido llevando, usted encuentra gente, que tuvo desafío, y que puede tener desafío, pero que también, tiene una esperanza, usted se encuentra con gente, que aún en medio de la prueba, puede gozarse, que aún en medio de la dificultad, ve una luz, que aún en medio, de lo que esté pasando, a su alrededor, va a poder, llegar a la meta, porque, hay un direccionamiento, entonces, debemos nosotros, decidir, ponernos las manos acá, como quieran, quiero tardarme mucho tiempo, y seguir dando vueltas, y seguir creyendo, que como yo lo estoy haciendo, está bien, pero no tengo ningún resultado, o, voy a prestarle atención, y tal vez, obedeciendo, algunos parámetros, que Dios deja en su palabra, y que yo no los veo, porque, me falta esa revelación, y ese conocimiento, pero que alguien ya los vio, y está asignado, y me puede llevar, entonces, esto, tendríamos que, sopesarlo, y ponernos las manos acá, y pensar, quiero estar terco, y como dice, el apóstol Pablo, o dice Jesús, o como dice el profeta Isaías, el apóstol Pablo, lo llama estupor, Jesús, lo llama, una hipocresía, esa hipocresía, en el espíritu, y el apóstol, y el profeta, lo llama, adormecimiento, entonces, ¿cómo queremos estar, con un adormecimiento, de una interpretación, de lo profético, que está en la palabra, o queremos estar, avivados, cuántos que están, en esta hora, dicen, yo quiero estar, avivado, en el espíritu, necesito, para esa asignación, que Dios me ha dado, poder tener, una comprensión, profunda, en el espíritu, correcto, poder tener, una, una ruta, que me lleve, a poder alcanzar, esa madurez, y ese carácter, que se requiere, para poder, transitar, dar la asignación, que tenemos, con legalidad, autoridad, y poder, estas sean, estas tres, hay gente, que predica bonito, pero no tiene autoridad, hay gente, que predica, y toda la vida, la lleva predicando, pero no tiene, autoridad, no tiene legalidad, en lo que hace, no tiene poder, y esto, lo vemos, en la palabra, cuando hacemos, las cosas, creyendo, que somos más buenos, que Dios, pero nadie nos ha dicho, Dios no nos ha asignado eso, entonces vamos, y nos encontramos, así como, como estaban los hijos de Seba, fueron, y tenían una posición, que les permitió ir, pero como quedaron, quedaron desnudos, salieron ahí, avergonzados, porque, porque a pesar, de que lo que ellos, fueron a hacer, no era algo, absurdo, o no era, no fueron a matar a nadie, fueron, a sacar un demonio, pero, no fueron con una asignación, aprobada, y no fueron con ninguna legalidad, entonces muchas veces, encontramos, ministros, gente preciosa, que tiene, tiene su, su llamado, tiene su don, tiene su asignación, pero, pero se ha visto, envuelto en que, en que las retaliaciones, han venido, en contra de los hijos, en contra de la esposa, del esposo, en contra de la iglesia, en contra de las finanzas, y no han sabido qué hacer, por eso Dios, nos ha dado, esta encomienda, en estos tiempos, para qué, para que podamos ponerlas, al servicio, de toda, de todo el que, el Espíritu Santo traiga, porque, mayormente, no los conocemos, el Espíritu Santo los trae, para que puedan ser, llevados a través del mentoreo, y podamos, ir a esa conquista, y usted pueda tener, esa madurez, y esa, y ese carácter, que se requiere, para que atraviese, conforme, el Espíritu Santo, lo lleve, atraviese, cada proceso, cada situación, y usted llegue, a una madurez, luego, usted va a poder, mentorear, usted va a poder, llevar, a su iglesia, a sus líderes, a la gente, que está a su alrededor, y va a poder llevar, una palabra, segura, una palabra, bien, bien, clara, bien concisa, conforme, está establecido, vamos a ir a la palabra, y vamos a leer, eh, antes de, de seguirlo de la palabra, como para, terminar con, para terminar con, verificar lo que, lo que la profeta, está diciendo, usted sabe, que nosotros, en llave para las naciones, enseñamos a predicar, una de las cosas, que hacemos, es enseñar a predicar, pero el estilo, llave para las naciones, que enseñamos a predicar, miren, no es con la boca, nosotros no enseñamos, a predicar con la boca, y usted, que ya está en llave, para las naciones, y lo está caminando, sabe, cómo, usted está predicando, ahora, desde que está en llave, para las naciones, usted está predicando, con el cambio, en su forma de ser, con el cambio, en su carácter, con el cambio, en su finanza, porque entendió, cómo manejar algunas cosas, con el cambio, en el trato, con el cambio, en su comunión con Dios, en el direccionamiento, en la sabiduría, que ha podido, adquirir, para caminar de otra forma, esa es la forma, de predicar, el evangelio de Jesucristo, lamentablemente, hemos hecho del evangelio, hemos hecho de Dios, unas frases, puestas en nuestra boca, vacías, sin una vida, sin una vida que lo respalde, pero, por eso, esto es un entrenamiento profético, es un entrenamiento, ¿por qué? Porque usted es transformado, en el proceso, de aprendizaje, usted no viene solamente, a aprender, en el espíritu de Grecia, esto no es una academia, esto no es una academia, usted no viene acá, a aprender cosas, y dice, no, yo en llave para las naciones, aprendí esto, aquello, aquello, no, no, usted va a decir, y usted dice, en llave para las naciones, mi estilo de vida, fue transformado, yo antes era así, ahora soy de esta forma, antes yo pensaba así, y, lo que escuchamos mucho, me enojaba, y contestaba, ya no lo hago así, ya me freno, ya me freno, ya sé cómo reaccionar, no estoy perdiendo, las oportunidades, que Dios trae a mi mano, ¿cuántos pueden decir, que han perdido oportunidades, que saben que Dios, se las trajo a su mano, y usted las perdió, por, por su temperamento, por sus decisiones, por arrebatado, por, por vago, por el estupor, por no ser puntual, por no llegar, porque, porque usted sabe, sabe, que tenemos una posición, un poco crítica, al pensamiento, evangélico promedio, Dios proveerá, mientras yo estoy acostado, esperando que Dios provea, yo tengo que hacer mi parte, ¿cuántos saben, que nosotros hacemos nuestra parte, y Dios hace la de él? Sí, la parte natural, la parte natural, tú tienes que ser responsable, tienes que levantarte a trabajar, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que alimentar, alimentarte bien, tienes que descansar, tienes que responder, por las cosas que hacen, no decir, ah, no, yo estoy orando, porque, muchos pueblos de Dios, escondidos, debajo de frases, y de situaciones, que no está Dios en el asunto, entonces, hay quien llave para las naciones, tú estás aprendiendo a predicar, porque mire, hay mucha gente que te está mirando, y mucha gente te ha visto transformando, en el camino, tal vez tú ni te has dado cuenta, estás ahí en una batalla, y estás dando en el día a día, tu pelea, ahí, pero estás yendo a una madurez, y hay mucha gente que te está mirando, y tú le estás predicando, mira, sin abrir la boca, pero te están viendo, cómo te comportas, cómo te conduces, y estás viendo que hay un cambio en tu vida, esa amargura Dios la salvó, Dios arrancó esa raíz de amargura, y ahora, tu vida es diferente, te has podido arreglar con tus hijos, las situaciones, algunas, las estamos peleando todavía, seguro, pero no predicamos con la boca, aunque igual enseñamos a predicar, igual, igual se enseña a predicar, a que puedas tener un mensaje, pero la principal predicación, se hace con el estilo de vida, y no, en una plaza a lo grito, donde nadie te conoce, la predicación más fuerte, es en medio de los que te conocen, y ven tu vida transformada, y ven que tú vas a más, y ven que fuiste capaz, de manejar situaciones, y ven que te manejas, de manera sabia, eso es, lo que, enseñamos, lo que el Espíritu Santo, te lleva a hacer, a través de la enseñanza, de llave para la vida, también así es, vamos a leer un poco, el contexto, de lo que está aconteciendo, en esta situación, y luego, vamos a enfocarnos, en lo que, en lo que nos toca enfocarnos, en lo que queremos enfocarnos, en esta noche, según el Espíritu Santo, nos está hablando, vamos a leer, en segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, en adelante, segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, en adelante, vamos a ver, toda una situación, que se llevó a cabo, aquí, y, vamos a leer el contexto, un poco, Augusto, ya estamos aquí, bueno, es la palabra de Dios, en favor de todos, y dice así, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel, había rasgado, sus vestidos, muy bien, Eliseo, y los sirios, segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, el rey de Siria, estaba en guerra, con Israel, y en un consejo, que celebró, con sus oficiales, dijo, en qué lugares, planeaba acampar, entonces, Eliseo, mandó decir, al rey de Israel, que procurara, no pasar, por aquellos lugares, porque los sirios, iban hacia allá, de esa manera, el rey de Israel, envió su ejército, al lugar, que el profeta, le había dicho, al prevenir, y así, se salvó, en varias ocasiones, el rey de Siria, estaba muy confuso, por ese motivo, así que llamó, a sus oficiales, y les dijo, díganme, quién de los nuestros, está de parte, del rey de Israel, uno de ellos, contestó, nadie, majestad, pero Eliseo, el profeta, que está en Israel, le hace saber, al rey, de Israel, todo lo que su majestad, dice, incluso, en la intimidad, de su dormitor, entonces, el rey de Siria, ordenó, averigüen, dónde está, para que envíe yo, a unos hombres, a que lo capturen, cuando le dijeron, que estaba en Dotán, envió un destacamento, de caballería, y carros de combate, y mucha infantería, que llegaron de noche, a Dotán, y rodearon la ciudad, la mañana siguiente, se levantó, el criado de Eliseo, y al salir, vio a que el ejército, que rodeaba la ciudad, con caballería, y carros de combate, entonces, fue a decirle a Eliseo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque son más, los que están con nosotros, que los que están con ellos. Ok, entonces, tenemos aquí, una situación, donde, el profeta, estaba ejerciendo, su ministerio profético, estaba ejerciendo, su asignación, estaba dándole, a conocer al rey, todo lo que, todas las artimañas, o todo lo que se estaba traguando, dentro de su retámara, en el secreto, eso es lo que, lo que sucede, cuando un profeta, se mete a buscar, esa presencia de Dios, cuando está en el secreto, va a recibir, muchas coordenadas, va a recibir, lo que Dios, está viendo, y está diciendo, para ese tiempo, para ese lugar, y esto era lo que estaba sucediendo, Eliseo estaba recibiendo de Dios, y cada vez que iban a atacar, ya él tenía una coordenada, ahora, el rey, se enojó, y que hizo, mandó a rodear al profeta, mandó a buscar, ¿ustedes creen, que el profeta, no sabía, que eso iba a suceder? De eso no se enteró, ¿cuántos están acá? ¿Ustedes creen, que el profeta, estaba ahí desprevenido, estaba ahí, descuidado, y que lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder, no, era algo, que ya, estaba preparado, y, podemos leer, dice que, la mañana siguiente, se levantó el criado, de Eliseo, y al salir, vio aquel ejército, que rodeaba la ciudad, con caballería, y carros, de combate, entonces, fue a decirle a Eliseo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hacer? Él no va a decirle, maestro, mira, este, estamos aquí, listos, estamos, no, porque él no sabía, qué hacer, ¿y de quién está hablando aquí, la palabra? Está hablando del criado, del profeta, está hablando de uno, que, no, estaba, en aquella, en aquella coinonía, en aquella ejecución, de lo profético, no estaba, simplemente, era el criado, no entendía, el mundo espiritual, como para percibir, lo que estaba sucediendo, entonces, mucha gente, se encuentra, como criado, mucha gente, se encuentra, ahondando, en cosas, que no entienden, se encuentran, llenos de, de miedos, sin saber, qué hacer, son muchas las personas, que nos preguntan, profeta, mire, qué hago, con esta situación, o me está pasando esto, porque no saben, qué hacer, por cuanto, no hay un discernimiento, por cuanto, no hay una visión, por eso, todos los que ya hacen parte, de Yahweh para las Naciones, saben de lo que le estamos hablando, unos fueron los que entraron, en primer día, creyendo, que ya lo sabían todo, y otros son los que están, ya en el tránsito, transitando, todo el entrenamiento, se les quitó, ¿qué? esa venda, porque entraron, con una visión corta, con una visión del alma, yo quiero que usted, aquí se enfoque, y que todos los que nos están siguiendo, y si usted es juicioso, y está leyendo, fíjese que dice, a la mañana siguiente, se levantó el criado de Eliseo, y al salir, vio aquel ejército, que rodeaba la ciudad, con caballería, y carros de combate, entonces, fue a decírselo a Eliseo, ahora, me llama mucho la atención, que él vio, aquí dice, aquí no dice, que fue que él, oía a lo lejos, o que alguien le vino a contar, no, él lo vio, ahora, bajo qué interpretación, y qué ámbito lo vio, eso es lo que me ocupa, y eso es lo que, quiero que usted, ahí donde está, se ocupe en este momento, se ponga las manos, ahí en su cabeza, y ore conmigo, y dígale, señor, bajo qué visión, estoy viendo, las cosas que están a mi alrededor, bajo qué visión, estoy interpretando, lo que está a mi alrededor, qué es, lo que me gobierna, porque las creencias que tengo, están gobernando, lo que veo, y no quiero, señor, seguir con creencias, que me limitan, quiero estar, en eso, en lo que tú has dicho, quiero estar, avivado, quiero estar, señor, bajo una interpretación, enfocado, en aquello que tú has dicho, en el nombre poderoso de Jesús, amén, este hombre, vio, pero vio bajo una interpretación, de qué, de su mente, en nuestra mente, tenemos cosas que nos limitan, los dogmas, las doctrinas erradas, la cultura, la historia, aún, la sociedad que te ha rodeado, lo que te ha impartido, entonces, queriendo agradar a Dios, queriendo hacer cosas, como para Dios, terminas atrapado, en dogmas, o en doctrinas, y terminas haciendo las cosas, envueltos en el alma, no compagina, no compagina, las creencias, que te limitan, las doctrinas, o las, o los dogmas, no compaginan, con lo espiritual, como es eso, ¿sí? Porque cuando usted, tiene todo esto, aquí, plasmado en la mente, porque cuando hablamos, de esas creencias, no hablamos de religión solamente, hablamos de todo, lo que está marcándote, desde la niñez, desde la juventud, la adultez, procesos, y situaciones, que te han marcado tanto, que te han dejado, huellas, ahí, en tu, en tu mente, en tus recuerdos, que cuando viene, lo que Dios te quiere mostrar, no lo ves, no lo ves, simplemente, tienes una confusión, simplemente, saltan los miedos, saltan las dudas, y salta la gran pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos están acá? Aquí este hombre que dijo, ¿qué vamos a hacer? O sea, él no fue ante el profeta, a decirle, profeta, tranquilo, que aquí estamos, estamos los dos, tú cuentas conmigo, aunque las que sean, no, 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 este fue, corriendo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? Imagínense esa escena, pero imagínense la cabeza, ¿cuántos se han encontrado en esa situación? Y ahora, señor, ¿qué hago? ¿qué hago? Esa escena, que vivió ahí, el criado, y que fue ante el maestro, maestro, yo me imagino, vamos a hablar un poquito, yo me imagino a este hombre, asustado, diciéndole, maestro, miren, estamos rodeados, de esta no nos escapamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, aquí nos encontramos, entre la paz y la pared, o sea, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, pero él vio, y dice la palabra, Eliseo le respondió, y quiero que el apóstol me, me ayude leyendo, apóstol. Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque son más, los que están con nosotros, que los que están con ellos. Entonces, Eliseo respondió, en el espíritu, pero el hombre preguntó, en su creencia limitante, en su visión, almática, en su imposibilidad, en su posibilidad, ¿cuántos están entendiendo esto? ¿Y cuántos se ponen la manito acá, diciendo, esta escena la he vivido ya, esta escena me ha rodeado, esta escena la he tenido yo, mire, aquí, levante su mano ahí donde está, y dígale ahí, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque aunque he estado rodeado, de situaciones, que me han hecho sentir, que no voy a poder, que qué voy a hacer, hoy estoy entendiendo, que las he visto, desde alguna creencia, o desde algún límite, y no desde el espíritu, declárenlo otra vez, diga Espíritu Santo de Dios, he visto muchas cosas, que me han sobrepasado, y por eso, he tomado malas decisiones, por eso me he dolido, por eso he permitido, que sucedan cosas en mi vida, pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, estoy aquí, para aprender, y para que sean abiertos, mis sentidos espirituales, sean abiertos, mis ojos espirituales, y pueda ver, en el espíritu correcto, amén, entonces, ¿qué le contesta Eliseo? Eliseo, me llama la atención, que Eliseo no salió corriendo, porque si usted le dice, maestro, ¿qué vamos a hacer? Usted sale corriendo a ver, qué es lo que vio el otro, maestro, ¿qué dijo Eliseo? Tranquilo, más son los que están con nosotros, que los que están con él, ¿por qué? Porque al profeta, no se le escapaba, ya la situación, que iba a venir, porque ya Dios, lo tenía avisado, pero, también, el profeta, estaba viendo, en el espíritu, no estaba viendo, bajo las limitaciones, él estaba viendo, lo que Dios, le permitía ver, y qué era lo que veía, que si había un escuadrón, de los sirios, muy recio, muy fuerte, muy abundante, pues mayor era, el escuadrón de ángeles, que Dios había mandado, para socorrerlo, así que tan pronto, los sirios, medio quisieran hacer algo, Dios tenía el control, yo no sé, si alguien pueda saber, que mientras tú, estás viendo lo natural, mientras tú, estás ahí, viendo lo imposible, mientras tú, estás pensando, qué hacer, Dios, te está, llamando, para que tú, en estos tiempos, sean abiertos, tus sentidos espirituales, y que a través del mentoreo, tu visión cambie, sea una visión, que viene del cielo a la tierra, que cuando quiera suceder, algo en lo natural, ya tú, hayas percibido, que el mundo espiritual, y entonces, la respuesta que tú tengas, sea una respuesta como esa, tranquilo, más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, porque lo que estaba viendo, Eliseo, era el escuadrón, que los rodeaba, los escuadrones, que estaban ahí, acompañándolo, él no tenía miedo, él no estaba intimidado, él solamente, que estaba, ¿qué? Estaba listo, estaba confiado, estaba esperando, pero se necesita, en el pueblo de Dios, tener ese cambio, esa visión, con límites, con creencias, esa visión, que está plasmada, con ese engaño, de todo lo que se quedó ahí, desde tu niñez, en la adolescencia, en la adultez, por traumas, o a esa visión, que Dios, quiere darte, ¿por qué? Porque Dios, en estos tiempos, y bajo esa asignación, que nos ha dado, hay muchos videos, y videos, donde dice, que iba a traer, una generación, de jóvenes profetas, no habla de edad, habla de gente desconocida, de gente con llamado, de gente con ministerio, de gente con pasión, la profeta, más segura, es la palabra, pero si lo profético, de la palabra, se desconoce, bajo qué interpretación, se predica, se enseña, se lleva el evangelio, bajo una interpretación, de unos límites, que están ahí en la mente, se puede hablar la palabra, pero, una cosa, es que tú hables la palabra, y otra cosa, es que hables la revelación, de la palabra, son dos cosas diferentes, mucha gente, habla la palabra, la ley, hasta los grupos, leen la palabra, pero la interpretación, que viene por el Espíritu Santo, que es la que debemos tener, esa escasea, y por eso, Dios en estos tiempos, ha estado formando, escuadrones de valientes, que quieren ser llevados a más, y a través del mentoreo, usted va a poder, ir transitando, como muchos que ya lo han hecho, entonces, entonces, que dice, más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, basado en, ¿qué habla él esto? En lo que está viendo, levante su mano ahí, y diga, hay dos que ven, diga, hay dos que están viendo, diga, hay dos que están viendo, póngase una mano acá, aquí, aquí en el pecho, diga, ¿cuál de los dos soy yo, señor? Diga, ¿cuál de los dos soy yo? ¿bajo qué visión estoy viendo? Porque si estoy viendo, bajo la visión del criado, bajo la visión de aquel, que está sometido, por una mente dolida, por dogmas, por todo eso, levante su mano, y diga, si soy ese señor, ya me cansé, diga, no quiero, sino seguir viendo, bajo esa visión del criado, quiero que abran, mis sentidos espirituales, y poder, tener visión del reino, visión que viene del cielo a la tierra, con una sabiduría, que me muestre, señor, lo que tú has diseñado para mí, en el nombre poderoso de Jesús, amén, así que seguimos leyendo, amén, y lloró Eliseo, estamos en el versículo 17, y lloró Eliseo al señor, diciendo, te ruego, señor, que abra sus ojos, para que vea, el señor, abrió entonces los ojos del criado, y este vio que la montaña, estaba llena de caballería, y de carros, de fuego alrededor de Eliseo, cuando ya los sirios, iban a atacarlo, Eliseo rogó al señor, te pido que dejes ciega, a esta gente, guau, tremendo esto, y en qué hizo el señor, y el señor, los dejó ciegos, conforme la petición de Eliseo, amén, aquí hay una cuestión de vista, aquí hay una cuestión, que tiene que ver, con visión, aquí hay algo, por lo cual Dios te ha traído, y bajo qué visión, quieres seguir tratando, bajo esa visión, de lo imposible, bajo esa visión, de dogmas, de doctrinas, de todo lo que la cultura, te ha dado, bajo esa visión, limitante, que has transitado por años, por cosas que viviste en tu niñez, por cosas fuertes que has vivido, aún en tu adultez, bajo qué visión, quieres seguir caminando, porque este es un tiempo, muy, muy humilito, muy finito, en el espíritu, de tomar decisiones, son decisiones, que Dios no va a tomar por ti, él te trae, te pone el escenario, pero tú decides, si sigues con una mente, que está dolida, y que está diciendo, y ahora, ¿qué vamos a hacer? O permites, que sean abiertos tus ojos, entonces Eliseo oró, porque fíjense que, cuando él va y le dice, qué hacer, Eliseo le da una respuesta, y lo próximo que sucede, es que oró, diciendo, algo, y lo estamos leyendo nosotros aquí, en Dios habla hoy, pero yo quiero leerlo, en Reina Valera, vamos a leerlo, en Reina Valera, porque lo estamos leyendo, en Dios habla hoy, entonces, vamos a ir a la Reina Valera, 1960, en cuanto, creo que, está aquí, Reina Valera, 1960, no sé si, ustedes también están ahí, y le dice Eliseo así, versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, para que vean, entonces, Jehová, abrió los ojos del criado, y miró, y es aquí en el monte, y es aquí que el monte, estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego, alrededor de Eliseo, entonces, dice que, cuando, el hombre va, y ve, lo que ve es, al, al rey, lo que ve es a los sirios, y ve, todo lo desafortunado, que hay alrededor de la circunstancia, dice que se levantó de mañana, salió, y es aquí el ejército, que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo, y carros, entonces su criado le dijo, eso fue lo que, estamos aquí en esta versión, Reina Valera 1916, pero, cuando el varón, de Dios le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, inmediatamente, lo que sucede, es que, oró, y le rogó a Dios, para que abra sus ojos, y vean, yo quiero que usted denote esto, dice, que entonces, Jehová abrió los ojos del criado, y miró, era para que viera, o para que mirara, hola, usted, ve, usted puede ver muchas cosas, pero usted puede mirar, y detallar, yo quiero que usted, lo lea aquí, y oró el liceo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, para que vea, entonces, Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y aquí, que el monte estaba lleno de gente, de caballo, y de carros de fuego, alrededor del liceo, así que, cuando ya él, ve detalladamente, y logra, colocar esa mira, esa mira, entonces, ya hay detalles, que él antes, no había visto, cuando están acá, ¿sabe qué dice Colosenses 3, 2? Poner la mira, mira, no la mirada, y lo hemos leído, y de pronto usted lo ha leído, y usted ha leído a la carrera, la mirada, poner la mira, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque ahora, ya el criado, ya no andaba viendo ahí, desprevenido, sino que ahora, ya miró, ya coloca esa mira, en esas cosas, que debe usted colocarle, que yo también, en las cosas del cielo, entonces, ya él pudo ver, pudo tener una claridad, del panorama, que antes, no le era posible, no le era posible, encontrarlo, él solamente tenía, el ver, el peligro, él no veía lo espiritual, pero ahora, ya se le amplía, y detalla, que ahí está, y dice que, Jehová abrió sus ojos, y miró, y aquí, el monte estaba lleno, de gente de caballo, y de carros de fuego, alrededor, de quién, Eliseo, o sea que, estaban ellos rodeados, los de ellos, estaban más adelante, estaba alrededor, y ahora, ya hubo detalles, cuántos de los que están acá, están ahora mismo, ahí pensando, diciendo, yo necesito, tener una mira detallada, de lo que hay a mi alrededor, yo voy a hacer la pregunta, otra vez, porque de pronto, no me escucharon, cuántos de ustedes, están ahí, y están pensando, o le pueden estar diciendo, señor, necesito tener esa mira, necesito tener una mirada, o sea, dejar de ver, así como, como viendo tanto, porque usted, usted cuando va a un lugar, donde hay tanta gente, tantas cosas, como, como el mercado chino, nunca había ido a un mercado chino, y, y ahora, la otra vez que estábamos, en Buenos Aires, íbamos pasando, y decía, ahí estaba el arco, entonces, nos asomamos ahí, oye, es una cosa impresionante, porque, hay tantas cosas, como encima, que usted, ve, pero usted no mira, usted no detalla nada, usted simplemente pasó, y vio, pero si usted le preguntan, o algún detalle, de algo que estaba ahí, no, no, así nos pasa, y así pasa, en el mundo espiritual, mucha gente, ve cosas, pero la mira, esa mira detallada, no la tiene, y sabe por qué, porque se ha perdido, el poder tener, esa mira, y se ve muchas cosas, y se quieren muchas cosas, entonces, ven a los ministros, entonces usted quiere, lo que tienen los otros ministros, que también quiere subir así, y quiere hacer esto, y empieza la gente, a querer cosas, que ya están hechas, porque no va, y busca, a ver, qué es lo que Dios, tiene para usted, y tal vez, la mira, usted la debe tener afinada, esa mira, para ese propósito, de Dios, no la tiene, está empañada, está cegada, y lo que está pasando, aquí, es que son, abiertos los ojos, mira, ahora, había carros de fuego, lo que le está pasando, al reino aquí, es que ahora dejó de ser, ese que tenía, una visión, conforme su mente, conforme su alma, conforme su dogma, su doctrina, su religión, conforme sus creencias, y sus limitaciones, y ahora, pasa a ser, uno, que mira detalladamente, y puede darse cuenta, que alrededor, hay carros de fuego, que alrededor, hay caballos, que alrededor, hay gente, y no, dos ni tres, que está lleno, yo no sé, si usted puede entender, y hacer esta oración, conmigo, en este momento, y decirle, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque, yo quiero ese detalle, yo no sé, si usted lo quiera, si usted quiere tener esa lupa, yo quiero ese detalle, señor, de poner la mira, en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, y no, en las de la tierra, de dejar de ver con mi alma dolida, de dejar de ver con mi alma, porque el alma, mira lo terrenal, pero el espíritu, mira lo espiritual, yo quiero ser uno, que tenga esa mira, bien, bien, bien limpia, en el espíritu correcto, para ver lo espiritual, y soltar, todo lo que mi alma dolida, me está arraigando, a lo terrenal, me está arraigando, al no puedo, me está arraigando, al imposible, me está arraigando, a la enfermedad, me está arraigando, a la mente escasa, hoy señor, corta, todos esos amarres, que me limitan, y dame libertad, Espíritu Santo de Dios, pídale ahí, y donde usted está, cuántos están entendiendo esto, tus ojos, deben de ser abiertos, por eso el mentoreo, te lleva con la lupa, el apóstol decía, cuántos dejaron, de leer la Biblia, de una manera, viendo hojas ahí, viendo hojas, ahora usted la mira detallada, porque ya ahora, usted empieza a entender cosas, de los que están, de los, de los, de los seminaristas, ya empezaron a predicar diferente, y cuántas Biblias hay, es la misma, pero ahora, usted está en un espíritu, correcto, usted está viendo, detalles, mirando, lo profundo, revelado, por el Espíritu Santo, entonces dice que, estaba, el monte rodeado, y qué pasó, versículo de Sionis, y luego que los sirios, descendieron a él, oró el liceo a Jehová, y dijo, te ruego que hieras, conseguiera a esta gente, y los sirios, conseguiera, conforme a la petición del liceo, entonces, resulta lo contrario, no, el creado, estaba, mira, veía, pero no miraba, y ahora, qué pasó con los enemigos, los enemigos, quedaron, con ceguera, ya no te localizan, ya no los localizaron, ¿por qué? porque ya ahora, ya no pudieron verlos, ya ahora quedaron con ceguera, alguien tendrá que entender, que cuando tú afinas, cuando tú permites, que el Espíritu Santo, afine esa mira, y te lleve a una comprensión, en el Espíritu correcto, tus enemigos, te van a perder de vista, porque te estaban viendo, conforme lo, lo, lo almático, conforme el alma, conforme las limitaciones, así te estaba encontrando el enemigo, pero ahora, que ya no estás en el alma, ahora que ya, te fuiste con esa mira en el Espíritu, ya no te van a poder ver, yo no sé si alguien, entiende esta profundidad, si tú vas subiendo en el Espíritu, aquello que te tenía localizado, en el alma, se va cortando, se va cortando, alguien tendrá que tomar esto, si tú vas creciendo en el Espíritu, si tú vas cortando todo lo que, permitiendo que el Espíritu Santo, corte todo lo que del alma, te tenía arraigado ahí, vas a ser invisible, para aquello que te estaba persiguiendo, alguien tendrá que tomar esta palabra, en esta hora, si te está persiguiendo la enfermedad, si te está persiguiendo la escasez, si te está persiguiendo las limitaciones, ahora un alto, y dile Espíritu Santo de Dios, necesito crecer en el Espíritu, y cómo crezco en el Espíritu, cómo voy a una profundidad, esto a través del victorio, porque ¿qué necesitó el criado, para que le fueran abiertos sus ojos, a alguien asignado, para orar, y rogar ante Dios, y sus ojos sean abiertos, yo quiero preguntar, a algunos de los seminaristas, que están aquí, que nos acompañan, los seminaristas, que ya algunos se graduaron, por aquí veo, algunos no voy a nombrar, porque después se me queda alguno, y entonces me meto en problemas, pero yo quiero que usted ponga apenas manito, ¿a cuántos de ustedes, a través del mentoreo, le han sido abiertos sus ojos? Ahora tienen esa mira puesta, ¿cuántos de ustedes, en este momento, pueden decir, uno era el que entró, y otro es? Yo quiero manitos así, manitos de todos los seminaristas, que tienen esa, que van en ese proceso, pero que usted dice, ha sido algo, que necesite alguien que oró, pero cuando usted entró acá, usted creía que usted las sabía todas, cuando usted entró allá, usted tenía la orión aquí, de santo, santo, tres veces santo, pero cuando empezó en el proceso, usted soltó todo eso, y usted soltó también, todos esos amarres, todo lo que lo tenía ahí, con esas limitaciones, iba soltando, y ahora, ya usted mira, ya usted percibe, ya usted recibe, lo espiritual, de una manera diferente, ahora, el criado, ya pudo, ver, ya pudo, mirar profundamente, ya pudo percibir, lo espiritual, pero necesitó, a un profeta, que oró, y fueron, abiertos sus ojos, pero también, un profeta, que oró, y aquello que él veía, aquello que lo asustó, aquello que lo perseguía, perseguía, entonces fue cegado, yo voy, yo voy, terminando, y quiero que usted levante, sus, sus dos manos, porque vamos a hacer, una declaratoria, porque todo aquello, que te ha perseguido, por causa, de los, de las tristezas, del pasado, por causa, de las limitantes, que has tenido, ahí en tu mente, por causa, de daño, que alguien te hizo, por causa, de la doctrina errada, de los dogmas, de la cultura, por causa, de todo lo que has vivido, te han tenido, ahí limitado, yo quiero orar, juntamente con el apóstol, vamos a orar, porque, vamos, hacer esta oración, y tú decides, si tú sueltas, todo eso, que te estaba limitando, y todo eso, que te tenía, ahí como encarcelado, en las preguntas, que voy a hacer, que hago, como lo hago, en los miedos, y puedas, entrar, a preguntarle a Dios, Señor, necesito, necesito, un tiempo, de ser instruido, de ser llevado, tú me has traído acá, Señor, ahora, Espíritu Santo de Dios, no permitas, que nada, me saque, de ese propósito, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el poder del acuerdo, juntamente con el apóstol, Señor, clamamos por este pueblo, clamamos, Señor, por cada uno, de los que están, aquí, en este momento, por cada uno, de los presentes, Señor, por su casa, por sus familias, y que todo aquello, que les estaba rodeando, así como los sirios, estaban rodeando, así como, esta gente, tenía rodeado, y el criado, veía, era lo que los tenía rodeado, Señor, Padre, si así está, si usted se encuentra así, si usted se encuentra rodeado, del imposible, si usted se encuentra rodeado, de la tristeza, rodeado, de la deuda, de la enfermedad, rodeado, del estupor, si usted se encuentra así, dígale ahí, Espíritu Santo de Dios, gracias, porque tú sabías, que necesitaba, escuchar esto, porque tú sabías, Señor, que andaba corriendo, preguntando, qué voy a hacer, pero hoy, Señor, entro en el poder del acuerdo, con todos los seminaristas, así, con el apóstol y la profeta, porque entro en ese poder del acuerdo, pidiendo, Señor, que se haga en mí, conforme tu voluntad, y lo que tú has traído para mí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y ahora, ahora, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Señor, juntamente con el apóstol, que así como tú nos has dicho, Padre, que esta escuela, es un hospital, para aquellos que están enfermos, para aquellos que están, desahuciados, para aquellos que ya no saben, qué hacer, también has dicho, Señor, que es un orfanato, Padre, tú lo has dicho, con tus profetas, Padre, que todo aquel que vino huérfano, que todo aquel que vino desahuciado, que todo aquel que vino lastimado, que todo aquel, Señor, que está corralado, así como estaba el criado, el criado estaba corralado, Señor, no sabía qué hacer, tal vez estaba asustado, tenía miedo, tenía limitaciones, pero hoy, Señor, cada persona que vino, en ese ámbito, Padre, hoy te lo presentamos, en el nombre poderoso de Jesús, todos sus miedos, te los presentamos, todo lo que la corrala, Señor, toda deuda, yo veo que hay mucha gente, el Espíritu Santo me muestra, que hay gente que está corralada por la deuda, que dice, qué voy a hacer, que no sabe, que hay mucho imposible alrededor de esa deuda, alrededor de la enfermedad, Padre, en esta hora, oramos, Señor, para que sean abiertos sus ojos, sus sentidos espirituales, y esa deuda, y esa enfermedad, y todo aquello que los rodea, todo ejército enemigo que los rodea, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, ahora, Señor, no sea tan visible, que ahora, Señor, ellos puedan ver, tu ejército, que puedan ver, Señor, tu propósito, declaralo ahí, del Espíritu Santo de Dios, enséñame a ver el propósito, que Dios tiene para mi vida, y yo necesito enfocarme, y ser determinado para avanzar a ese destino profético, Padre, que sean abiertos sus sentidos espirituales, y que ahora, Señor, puedan mirar, y que lo que miren, Señor, a partir de ahora, sea diferente, sea un espíritu correcto, y que todo aquello que lo venía persiguiendo, ahora, Señor, sea ciego, se segue, se segue, Señor, y que nos deje de perseguir, y que en el nombre poderoso de Jesús, ellos puedan entender, que hay tiempo y oportunidad, y que si tú nos has traído, Señor, es porque es un tiempo precioso, para avanzar, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, 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 le damos gracias a Dios, porque, la mirada natural, la mirada, de este asistente, que tenía, el liceo, es una mirada natural, que veía las circunstancias, muchas veces, lamentablemente, vemos, nos quedamos mirando, y, sobrepasados, por las circunstancias, que nos toca vivir más, en el espíritu, hay recursos, a los cuales podemos acceder, a los cuales podemos acceder, Dios nos está queriendo muchas veces, Señor, nos está queriendo ayudar, nos está queriendo mostrar, situaciones, oportunidades, caminos, pero las circunstancias, nos cega, nos ciegan, los ojos espirituales, y vemos solamente, esa circunstancia natural, que nos viene a atacar, que es contraria a nosotros, más, aún las circunstancias naturales, tendrán que sujetarse, al poder de Dios, y tendrán que, quedar ciegas, ¿saben qué significa? ¿Qué he decido? Que no te puedan encontrar, y no te vean, no te puedan alcanzar, el mal, no te podrá tocar, la enfermedad, la escasez, la reuda, no te podrá tocar, en el nombre poderoso de Jesús, amén, le damos gracias a Dios, por este tiempo, por esta clase, que pudimos, cuantos están, gozosos, de recibir esta palabra, este direccionamiento, esta oportunidad, de parte de Dios, vamos, abrir los micrófonos, queremos escuchar, los saludes de todos, ahí, pedimos desde, desde el control, que ahora los micrófonos, gracias, doctora, gracias, 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 apóstoles, apóstoles, gracias, 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 Gracias a todos. Gracias, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, bendiciones, bendiciones. Gracias, bendiciones a todos, bendiciones. Gracias, gracias. Gracias.